Ahora a mitad de año en convenciones de magia en Estados Unidos y bueno, realmente, felices. ¿Estuvieron con David Copperfield? ¿Tu familia? ¿Tú? ¿Todo homenaje? Tuvimos oportunidad de asistir a su show, ser invitados a su show y también en Las Vegas, en esta última oportunidad hubo un tributo a David Copperfield donde Sebastián tuvo la oportunidad de presentar su show y él le da mucho valor a los niños que se inician en esto, entonces les da una charla, se juntan con ellos, está muy bien. También te dedicas a la docencia, esto es fundamental que la gente sepa, tienes una escuela de magia en la Argentina, son muchos alumnos. Tenemos un espacio que se llama La Cueva Mágica, este es lo que es La Cueva, un lugar así cerrado donde decimos, wow, acá están los secretos y todo, bueno. En ese espacio lo que hacemos nosotros es generar nuevos actos, generar nuevos magos, sacar lo mejor de cada mago que va a participar a competencias internacionales y está muy bien. Si te tocaría elegir entre la docencia y la magia, ¿con qué te quedas? Buena pregunta. La magia es lo que me ha ido todo, o sea, yo no puedo estar si no tengo el ir y vuelta con la gente, la presentación y demás. La docencia me gusta mucho también porque te deja toda esa sensación linda de ver cómo lo que trabajaste dio frutos y demás, por lo cual me gusta también la docencia, pero me va más la parte artística, me va más el escenario, la comunicación, de estar con la gente. Oscarito, adelante, por favor. Sí, tenemos preguntas de la gente. Javier de la Paz dice, ¿qué riesgos conlleva los actos de magia que usted realiza? ¿Qué riesgos conlleva los actos de magia? Ah, qué riesgos. ¿Alguno? Y mira que quede como estoy ahora, sí. No, 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 ninguno en especial. Hay actos que siguen magia, son de riesgo, son escapes, donde te atan, te cuelgan de los pies, donde sí, porque de repente hay riesgos. Pero en los que yo hago, realmente es todo comedy magic, la idea es que la gente participe, se divierta y no hay ningún riesgo por ahora, que yo sepa. ¿Algún accidente que hayas visto de uno de tus colegas? Sí, hay veces que suelen suceder cosas, pero que no siempre el público se da cuenta, de repente... Saben disimular muy bien. Saben disimular, claro, porque de repente no saben lo que está realizando, por ahí entrar en una caja y no salir del tiempo que necesitas, porque bueno, se hace más difícil. ¿Difícil que Mr. Daba se equivoque o sea riesgoso en algún acto? Porque hoy por hoy es un especialista en preparar actos ganadores. Bueno, sí, es lo que decíamos antes, en este espacio que tenemos lo que hacemos es preparar a los magos que compiten, como de repente en el fútbol, hay un campeonato mundial que se hace cada tres años, en magia es cada tres años, el último se hizo ahora en este último julio, en Blackpool, en Inglaterra, y bueno, ahí van actos que nosotros preparamos y han ganado premios bien. ¿Qué más nos has traído para la gente? Mira, a ver, te puedo mostrar. Te voy a mostrar... Atención, por favor. Vamos con este, mira, esto es, yo lo llamaría Deporte Magia. ¿Dónde estamos? ¿Estamos acá? ¿Puedo acá? Sí, sí, claro. Ahí está, esto es genial, mira, ahí lo veo, mira. Dos pelotas de tenis, coloco una por acá, soplo y pasa de mano. Lo hice rápido, ¿verdad? Vamos a intentar hacerlo un poquito más complicado. Casi, mira, te voy a invitar, por favor, a que de las tres elijas una. ¿Cuál? Señala. Esta. Ah, la señalo, simplemente. Simplemente, ¿cuál? Esta. Sabía que ibas a elegir esta. Ahora te pido que abras la mano así. Sí. Y vas a asegurarla bien fuerte y no abras la mano hasta que te diga la mano hacia arriba. Una, dos, dos y tres. Ahora les voy a pedir, por favor, que tomen estas tres bolas así, en todo momento, para que vean que no va a pasar nada más. Lo que van a ver a continuación. Volan la mano. Le digo, uno, dos, tres, pase. Abre la mano a ver si pasó. ¡Oh, my God! Una y dos. Abre la mano nuevamente. Vas a apretar bien fuerte. Dos pelotas de tenis. Ah, yo soy maga también, dénse cuenta. Mira, cómo está por acá. La pongo en la mano, a ver, acá, así. Pase. Abre a ver si pasó. ¡Tres! ¡Wow! Una, dos, tres, que no se me gustan con los nachos que están muy buenos. ¡Qué bárbaro! A ver, ¿qué más? ¿Quieres algo más? Sí, ya me gusta, me gusta. Ya te gustó, ya te gustó. Si no te importa, voy a correr esta copita por acá, porque yo lo que quiero es que seguramente esta cámara nos va a ayudar a que lo puedan ver bien, porque es un juego donde, si adivinas el secreto, le vas a ganar un viaje a la Argentina, una semana, para que visite los mejores lugares, lo que quieras. Cuatro cartas. Se ven claramente cuatro cartas. Cuatro cartas. Estas cuatro cartas, quiero que las sigas con atención. Una de ellas es un joker, un comodín, ¿ok? Lo voy a poner abajo, y fíjate que le digo uno, dos, tres, y sube. Y si todo sale bien, tiene que estar arriba. Yo creo que subió, subió. ¿Sí? Está siguiendo, ¿no? Pero no me mostró, sí, pero no me mostró que hay otras cartas. Tranquila, tranquila, tranquila. La pongo acá abajo y le digo que suba, y sube. Ahora es la pregunta, ¿por qué siempre hay un comodín arriba? Si aceptas el secreto, el viaje es tuyo. ¿Cuál es el secreto? ¿Por qué siempre hay un comodín arriba? ¿Qué crees? Son cuatro cartas. Porque los cuatro son comodines. Excelente, casi, mira, acaba de ganarse. Miren, cuatro comodines. Uno, dos, tres, y cuatro. Ya lo saben. Entonces, si vos pones un comodín en el medio, y pegás un golpe arriba, siempre hay un comodín arriba. Claro. Lo pones en el medio, y fíjate, siempre te queda uno arriba. Lo bueno es cuando pegás un golpecito y lo transformás en uno, dos, tres, y cuatro haces. Ah, ya me complicaste. Te quedas en la paz conmigo, así que bueno. Ya no, perdí mi viaje. Decíamos que los números de Mr. Daba han sido premiados en todo el mundo, y es que los actos de Mr. Daba son muy bien remunerados. ¿Se gana bien en este trabajo? Bueno, yo creo que sí, va de la mano de lo que presentes, de lo que hagas, de los lugares en los que te manejas realmente bien. Yo puedo vivir de esto, gracias a Dios, vivo de lo que me gusta. Mira, hace una foto cuando era jovencito, mira, con el smoking, moño, cómo ha cambiado todo. Con tu esposa, además, ¿no? No, no, no es mi esposa. No, no es tu esposa. ¿Quién era? ¿Quién era? Mira, por favor. No, 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 no. Una partena de Viviana, Miss Argentina, había salido en ese momento, y le gustaba mucho la magia, y armamos un acto muy interesante para un evento. Bueno. ¿En Bolivia vas a dar algún taller? Vienes, lógicamente, a hacer tu show, pero algún taller especial, algunos cursos. Bueno, acabamos de dar una conferencia que estuvo realmente maravillosa con magos de aquí, de Bolivia, sobre todo muchos magos de La Paz, y ahora estamos terminando en el día de hoy los talleres con magos que realmente van a dar mucho que hablar. Voy a darte unos nombres, Oscar. A ver. Te voy a tirar un nombre más, Jesús, Dardo, a ver, haceme acordar, Diogo que estuvo acá. Pero estuvimos con Diogo hace unos dos meses, me parece que lo hizo también. Maravilloso. Bueno, Diogo también estamos trabajando en un acto para un campeonato latinoamericano. Bueno, así que bueno, estos nombres que te di son chicos nuevos, pero que le están poniendo muchas ganas a la magia, y eso me encantó, y bueno, fue lo que estuvimos haciendo en estos días. Yo me pregunto, ¿qué dirán los alumnos en ese suafán de aprender rápido? Te preguntan, a ver, ¿cuáles serán las curiosidades más frecuentes que tienen sobre un truco, un secreto sobre un truco así rápido que quieran conocer? Sí, generalmente siempre hay mucha ansiedad en esto, ¿no? Esto nos llama a querer aprender cosas rápido, como yo les digo, tranquilos, ya van a llegar a Las Vegas, vamos a empezar por el principio de las cosas, estudiando, sabiendo cómo pararse en la escena y todo eso, ¿no? Cuando enseñas, no te guardas nada para ti. Enseñas alma, vida y corazón y todo. Creo que eso es lo que destacan de mí, y yo creo que es lo que quiero dar, es dar todo, ¿no? Guardarme cosas a mí no me sirve para nada, entonces a mí me gusta dar, ver que lo que doy se transforma en frutas. Adelante, por favor, podemos comer estas delicias. Mi querido Oscarito, hay preguntas para Mr. Daba. Hay más preguntas. Esta vez, Luciana desde Santa Cruz. ¿A qué le atribuye el éxito de un mago, sobre todo ahora que hay tanta competencia? ¿Verdad? Muy buena pregunta. Bueno, yo creo que lo importante está en el carisma del artista. ¿Cómo puede llegar a la gente? Más allá de los shows que pueda montar o que pueda armar, es la forma en llegar a la gente. Yo hago mucho lo que se denomina magia de salón, que es la magia participativa, y eso hace que la gente se pueda familiarizar con lo que uno hace. ¿Y eres muy perfeccionista? Y la magia también te llama a eso, ¿no? A querer hacer las cosas siempre bien, con excelencia. Es otra de las cosas que trato de transmitir también para que lo hagan los colegas. Y los magos tienen que ser, imagino yo también, excelentes matemáticos. Matemáticos, creativos. Mira, en la magia, todo lo que uno se pueda llenar, como decir, querés hacer danzas, querés, de repente, te gusta la pintura, te gusta hacer reportes. Todo lo puedes aplicar en la magia. Entonces, es importante siempre estudiar teatro, estudiar pantomima. Todo, todo sirve, porque te prepara para poder hacer muchas cosas en escena. Lo que tienes en tu maleta creo que no es muy caro. Tienes cartas, bueno, hemos visto las pelotitas de tenis, las pelotitas de golf. No necesariamente con mucho dinero puedes ser un buen mago, ¿no? Claro, porque la magia está mucho en la creatividad y en los elementos. Hay, de repente, shows muy caros, porque también son caros para transportar, para movilizar, que son las grandes ilusiones, que son especialmente para teatros. Yo trato de hacer una magia también así que sea muy fácil de transportar, de llevar, que la puedes hacer en cualquier momento. Aquí sigues a un lugar y te dicen, ¿me haces un juego de magia? ¿Cómo no? Y sacas una baraja, o sacas algo y ya tenés como para poder hacer, ¿verdad? ¿Qué más nos has preparado? A ver... Mira, te voy a mostrar... Déjame, déjame, déjame que voy a preparar esto por acá, porque acá tengo como... No vean, por favor. ...el búnker de magia. Ustedes no miren nada, ¿eh? No podemos ver nada. Le voy a poner esto así. A ver si la cámara, después, lo puede tomar. Es una caja de sorpresa lo que nos tiene aquí, Mr. Dabr. Acá dice, ¿verdad? En este papel dicen... Flavor, coincidencia. O sea, coincidencia de sabores. Sí. Por lo cual, yo voy a cubrir esto acá y te voy a mostrar algo que tengo por acá. Lo voy a sacar, me voy a decir, lo tengo escondido porque es un elemento que no se usa mucho en la magia. Es un elemento poco convencional. Sirio para prevenir algo. Hay de varios colores. ¿Qué puede ser? Ahí. Bueno, acá están. Ah. ¿Sí? No, 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 no te asustes, son chupetines. Ah, sirven para prevenir algo. Y prevenir el dolor de garganta. Ah. Hay sabores como este que... Perfecto, porque no estamos en horario. No, por favor. Es de fresa, asustante casi. Este es de menta y este que está aquí es de limón. Yo lo voy a colocar acá a los tres, creo que se ve claramente. Y debajo de este papel, fíjate, tengo una predicción. Yo voy a dar así 100 dólares para este juego. Murciana, ya te fuese un viaje argentina, no te fue bien, vamos a ver con 100 dólares qué tal. Debajo de este papel, tengo uno de estos tres sabores, por eso dice coincidencia de sabores. ¿Cuál de los tres elegís? ¿Menta, limón o fresa? Sí, da igual. El que quieras, el que elijas, está aquí abajo. Fresa. Fíjense, acaba de elegir fresa. Y yo lo voy a poner debajo del papel. Vamos a ver si es de fresa. 100 dólares en juego. Si pierdo, te lo doy. Si está la coincidencia, es que salió bien. Si querés, puedes cambiarlo. Acá está el de fresa. ¿O te gusta ese? No, me encanta el de fresa. Me encanta el de fresa. Fíjense que podía haber cambiado y no quiso. Y había 100 dólares. Si sale bien, los 100 dólares quedan para mí. Si sale mal, es para vos. Y fíjate que podías haber cambiado y no quisiste. Es un riesgo. ¡Ah! Los 100 dólares son míos. No, no, míos, porque a mí me salió bien. No fallaba, era si fallaba. Fresa, 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 realmente interesante. ¿Quiénes disfrutan más de la magia de Mr. Daba? Los niños, los adolescentes, nosotros los adultos. Bueno, los niños son un público especial. Realmente siempre se le atribuye que los magos son para los niños. No, la magia la disfrutan también los adultos. Tenemos un show preparado que es para los adultos. Esta noche, por ejemplo, en Dublina, vamos a hacer un show donde es para adultos, ¿no? Donde van a participar. Bueno, yo los espero porque realmente va a estar muy bueno. Va a haber mucha comicidad, mucho humor. Ustedes van a participar. Voy a intentar hacerle desaparecer alguna billetera, algún reloj. Así que vayan atentos porque todo puede suceder. Los magos son creadores de ilusiones, ¿no? Sí, sí. Esa es la idea es crear ilusiones. Hay muchos magos que tienen la particularidad y el talento de crear juegos. Hay otros que tienen más el talento de presentarlos. Entonces, el que los crea, se los pasa que el que presenta. Y bueno, esa es un poco la temática mágica. Mi querido Oscarito, que está interesante hoy día. Adelante, por favor. Más preguntas de la gente. Lorenzo de Oruro dice, ¿alguna vez le salió mal un acto de magia delante del público? Casi le sale mal hoy conmigo. No, mentira. No, pero es que eso es así. Hay una base en la magia, ¿no? Que es nunca decir lo que va a pasar. Por lo cual, la gente sabe lo que va a suceder. A veces puede ver que hace un error, pero la gente no lo sabe. Y el mago siempre tiene alguna salida, alguna forma de... ¡Wow! Esta es una gira por Bolivia. Juliana Chen de China. Nathan Barthas de Estados Unidos. Que bueno, yo me sorprendo con eso. ¡Qué lindo contar! Bueno, has visto cómo nosotros trabajamos. Sí, muy bueno. ¿Cuántos años de experiencia se requieren para llegar a ser un mago de tus características, de tu nombre internacional? Porque ya es un hombre... Sí, siempre se aprende. Casi, mira, en esto es como tu actividad también. Cada día la actividad que haces te va enseñando cosas nuevas. Yo creo que nunca se para de aprender. Hay que dedicarle. Hay que dedicarle mucho tiempo y hay que ponerle ganas y realmente se logran cosas interesantes. Es tiempo y dedicación. Me has ofrecido un pasaje, me lo has quitado, 100 dólares me has quitado. Pero yo no te quito los chocolates de Bubas Chocolatier, que son 100% bolivianos y quiero que los pruebes, por favor. Y también te vas a llevar enseguidita, como recuerdo del programa, un delicioso vino aranjuez y un chocolate de Bubas Chocolatier. Adelante, por favor, Oscarito. Y hoy el escogido es un pistacho, una delicia rellena de crema de pistacho cubierta con chocolate negro. Por supuesto, muy al estilo de Bubas Chocolatiers, que se encuentra en La Paz, en calle Claudio Aliaga, esquina avenida Montenegro, bloque J1 San Miguel, teléfono 214-7590. Bubas Chocolatier, hay placeres que no te puedes perder. Por favor, pruebe, es para que haga desaparecer el chocolate, no para que se quede, pero por favor un brindis antes de ir a la pausa.